Y con ustedes este hermoso tema titulado Háblame de ti, espero les guste. Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentras solita. Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti. Cuántame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú. Háblame de ti. Ojalá y me digas que estarás disponible solo para mí. Un tema muy hermoso, definitivamente, ¿verdad? Espero lo disfruten. Espero porque, aunque no me sale como quisiera, pero lo hago, eso sí, con mucho cariño, con mucho amor, ¿verdad? Esperando que ustedes, pues, lo disfruten y que se la pasen bien, pues, como dice, pues, si es de su agrado, pues, ahí va a estar para ustedes. Háblame de ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentras solita. Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado.